Pero nunca llegas, tu recuerdo me está consumiendo, me sigue y me sigue, no consigo darme cuenta de lo mal que me haces. Tu esencia me confunde, me vuelve a cerrar, tu palabra se te pegue, me empieza a dar toda vida y sin darme cuenta. No hay un poco de vida. 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 Ya no puedo seguir sufriendo con tanta soledad. No hay un poco de vida. 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 Gracias.